Lo dije en varias oportunidades y aprovecho esta oportunidad para decirlo nuevamente. El plantel de Saloneso del 2023 fue uno de los mejores en el plano humano y profesional que a mí me tocó dirigir. Entonces eso te facilita mucho el tema. Cuando vos armás un plan de trabajo, una metodología de entrenamiento basado en la exigencia, en el compromiso, en la disciplina, en el talento, en el ingenio, buscás generar ciertos hábitos, cierta costumbre, y vos ves que el jugador lo hace bien, con naturalidad. Que después se dan las cosas, el camino es un poco más fácil. ¿Quién era la voz cantante en ese plantel, en ese grupo? Teníamos cinco o seis jugadores. A mí me gusta elegir mínimo tres capitanes. Se había retirado Torrico y Ortigosa, así que los capitanes eran Batalla, Blandi, Gatoni. Don y Elías. Así que había cuatro. Después jugadores muy profesionales, muy inteligentes, jugadores jóvenes, con hambre, que no les pesaba la presión de jugar en el nuevo gasómetro, con el estadio repleto de públicos, los clásicos, a nivel nacional, a nivel internacional. Así que yo la verdad que... Eso se da de manera natural, justo se alinearon los planetas y llegó Insúa, y estaba Batalla, y estaba Gatoni, porque me parece que ahí debe haber un poco de todo. Un poco de todo. De tu mano, de tu ojo, de por supuesto la muy buena responsabilidad de los jugadores para ir en busca de mentalizarse para eso, coincidir, ¿no? Tiene que ser un poco cada cosa, todo al mismo tiempo, a veces surge con espontaneidad, otras veces no tanto.